En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez emitió un acuerdo presidencial que otorgó para todo el territorio la condición de zona libre durante los siguientes ocho años. Al fin, Quintana Roo reunía las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución, el cual dispone, que para dejar su condición de territorio debía contar con una población mínima de 80.000 habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. El 2 de septiembre de 1974, Echeverría Álvarez envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como estado libre y soberano, con los mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902. David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional. Jesús Martínez Ross, el primer gobernador electo, 1975-1981.